Bueno mi gente, aquí les voy a preparar el hígado a los bed. Como ya ven, ahí tenemos el hígado, hay diferentes formas de prepararlo. Hay muchas personas que usan una licuadora y lo licuan, sin embargo yo cojo un colador viejo y así me resulta mejor. ¿Por qué? De la siguiente manera les voy a explicar. El hígado, como ya sabemos, tiene fibra, que eso hace que los betas se asfixien, ya que no pueden tragarse la entera a la fibra, se mueren los betas. Lo mejor es pasarla por el colador, más adelante les voy a ir explicando el proceso. Como ya ven, simplemente empezamos a exprimirlo hacia abajo y así sucesivamente preparamos el hígado, mi gente, a los betas. Ahí ven que está cayendo. Así, mi gente, le preparamos el hígado a los betas. Ahí les muestro, mi gente, esas son las fibras, como les vienen diciendo. Esa es la fibra que atoran a los betas. Mi gente, eso los asfixia y los mata. Y ahí tenemos el hígado preparado, ahí como lo ven. De esa manera se prepara el hígado a los betas. Mucha gente le echa su yema de huevo, otros le echan complejo B. Usted le echa lo que usted entienda que su beta necesite. Yo le echo a mí un poco de complejo B en líquido. Así el beta estará, estará más fuerte y poco a poco verán el brillo y la salud del beta, mi gente. Entonces lo movemos hasta que se mezcle bien la vitamina. Y es recomendable no darle mucho hígado. Se le da un poco. Más adelante les diré cómo darle la comida. Y el hígado está preparado, mi gente. Hay diferentes formas de dárselo. Muchas personas utilizan jeringuilla. Ya se acusan los médicos. Yo utilizo un pote de ketchup, de ketchup. A veces uso la jeringuilla, pero se le da muy poco. Suelo chiquito, mi gente. Miren cómo se lo comen de una vez. Así es, mi gente. Miren cómo en su beta se comen su hígado. Nada más con echarle un chino. Miren, miren. Mirenlo ahí, mi gente. recuerden mi gente no dale muchos hígado ya que el hígado al te darle mucho puede tapar el beta y el beta no puede dirigir toda esa comida ya que el hígado es pesado para los beta así que mi gente gracias así que suscríbanse activen la campanita de notificación denle like y gracias mi gente nos vemos en la próxima